La propia Se montaba en tu nube Y cuando estaba bien tapeta Cuando estaba ahí en tapeta Me la montaba, me la montaba Y por eso le digo Dale con Germania la suena Dale con Germania la suena Lo que se acuerde es con la manito arriba conmigo Y le entraba una guerra Y así pasaba, casi pasaba Y pero cuando merecía Pero cuando merecía No se acordaba, no se acordaba Lo que hacía Y a todos los sábados que soba Y sábados que soba Y sábados que soba Y sábados que soba Y sábados que soba Un partido para Un partido para Y los amados que fue luz De salida De salida se arreglaba Mamacita hermosa y dice Se iba Y conmigo Y conmigo se se educaba ¿Qué será? Soma que soba Y soba que soba Ay soba que soba que soba Soma que soba Soma que soba Y le entraba una guerra Y así pasaba Y así pasaba todo el día Y pero cuando amanecía Y pero cuando amanecía No se acordaba No se acordaba Lo que hacía Que el vacío se pega Desde que se pega Se pega Se pega Se pega Se pega Se pega y 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